Hola, soy Sandra y en este vídeo vamos a conocer las diferentes partes del ukelele, te enseñaré cómo afinarlo y veremos los errores más comunes que puedes llegar a cometer cuando empiezas a tocar este instrumento. ¿Empezamos? Un ukelele, sea del tamaño y tipo que sea, tiene tres partes muy bien diferenciadas que son la pala, el mástil y el cuerpo. En la pala encontramos las diferentes clavijas que sirven para afinar cada cuerda. Al mover las clavijas en una dirección u otra lo que hacemos es cambiar la tensión de las cuerdas para que suenen más graves o más agudas dependiendo de hacia qué lado giremos. Terminando en la pala encontramos la cejuela, esta pieza blanca es donde van apoyadas las cuerdas antes de pasar a las clavijas. En el mástil está el pasón, esta pieza negra en la que podemos encontrar los diferentes trastes de los que hablaremos más adelante. Dependiendo del tamaño del cuerpo, como hablamos en el anterior vídeo, el sonido será diferente. Cuanto más grande sea el cuerpo, más grave y más sonido va a tener el instrumento. En el cuerpo encontramos la boca y el puente, que es donde van las cuerdas. Estas cuerdas suelen ser de nylon. Resumiendo entonces tenemos pala, mástil y cuerpo. En la pala las clavijas, que sirven para afinar, la cejuela, que es donde se apoyan las cuerdas, el mástil con el diapasón, la boca, el puente, la caja y las cuerdas. Decimos que el instrumento está afinado cuando ajustamos el tono hasta que coincide con una nota de referencia. En el ukelele soprano, concierto y tenor, estas cuatro notas de referencia empezando desde la cuarta cuerda son sol, do, mi y la. Lo más normal al comprar un ukelele o cambiarle las cuerdas es que esté desafinado. Si tratamos de cantar o tocar con un instrumento desafinado, el resultado puede ser desastroso. Perdón por vuestros oídos. Para afinar un ukelele hay varias herramientas que podemos utilizar. La primera de ellas es un afinador de pinza como este, que podemos encontrar en la mayoría de las tiendas, y que se coloca en la parte superior de la pala, con la pantalla mirando hacia nosotras para poder saber si estamos afinando bien o no. Este afinador capta las duraciones de las cuerdas a través de la madera, por lo cual es bastante preciso y además nos permite tener las dos manos libres para poder afinar y al terminar lo podemos dejar colocado aquí y si en mitad de la actuación o del ensayo vemos que estamos desafinados, podemos volver a utilizarlo sin ningún problema. Lo más normal es que este tipo de afinadores funcionen con colores. Veremos en la pantalla una especie de flecha que nos indicará si la cuerda está muy grave apuntando hacia la izquierda o demasiado aguda apuntando hacia la derecha. El objetivo es lograr llegar al punto medio en el que la pantalla se iluminará en color verde indicándonos así que la cuerda está afinada. Si giramos las clavijas hacia afuera estaremos dando más tensión a la cuerda por lo cual sonará más aguda. Si por el contrario la giramos hacia nosotros estaremos quitando tensión a la cuerda por lo cual sonará más grave. Girando hacia afuera le doy más tensión y cuando la pantalla se ilumina en verde ya sé que esta nota es un sol. Esta tiene que ser un do. Ahora mismo me indica que está demasiado grave puesto que me dice que es un si. Tengo que lo mismo girar hacia afuera, tensar la cuerda y llegar al do en el momento en el que la pantalla se ilumina de color verde. Otra opción es afinar de oído, algo más complicado para principiantes y que no os recomiendo de momento. Aunque si queréis investigar habría que tener una nota de referencia que en este caso sería el la, el la a 440 hercios y corresponde a la primera cuerda. Habría que afinar esta primera cuerda y a partir de esa cuerda el resto. La última opción de la que os voy a hablar es GuitarTuna, una aplicación para móviles tanto Android como iOS gratuita en la que podemos encontrar diferentes instrumentos de cuerda y entre ellos el ukelele. Por defecto cuando nos la descargamos aparece la guitarra como instrumento principal pero eso podemos cambiarlo pulsando en el estándar, buscando ukelele y cavaquiño que como vimos en el primer vídeo el ukelele desciende de este instrumento y seleccionando ukelele soprano en do. Una vez ahí tendremos esta pantalla en la que podremos ir viendo la nota que tenemos que tocar, podemos tanto escucharla, como ponerlo en automático y utilizarlo de afinador. Como hemos visto antes tiene el mismo funcionamiento que el afinador de pinza. Este afinador es muy útil si nos hemos olvidado de nuestro afinador de pinza. no queremos comprar uno o estamos por ahí y simplemente tenemos el móvil para poder afinar. Además cuando la nota esté afinada, este afinador emite un pequeño sonido para avisarnos de que está ya con nuestro ukelele afinado ahora todo sonará mucho mejor. Aprovecho también para comentaros que tanto en este afinador como en el de pinza la nota que veremos no es exactamente la que nosotros conocemos. Nosotros estamos acostumbrados al do, re, mi, fa, sol, la, si, pero lo que se suele utilizar es el sistema americano que funciona con letras. Os dejaré por aquí la correspondencia que debéis miraros y estudiaros puesto que es muy importante y en la mayoría de partituras encontraremos el cifrado americano. Es muy fácil de entender. Lo único que hay que pensar es que en vez de empezar con el do, empezaremos con el la, puesto que el la equivale a la letra a. Y desde ahí iremos a, b, c, d, e, f, g, que corresponden a las notas la, si, do, re, mi, fa y sol. Bien, aquí os voy a decir un par de trucos que os pueden servir para memorizar esto. El la termina en a, muy fácil, y el fa es f. El primer error que se suele cometer es no afinar antes de tocar. Como acabamos de ver, es muy importante afinar el instrumento antes de empezar a ensayar o a tocar en cualquier momento, e incluso retocar la afinación si en la mitad de la sesión notamos que está desafinado. Si además acabamos de cambiar las cuerdas, es muy conveniente afinarlo varias veces para que se vayan acostumbrando a la tensión que deben tener. En cuanto a la postura, la primera vez que cogemos un ukelele, lo importante es tener claro que debemos cómo abrazarlo. La clave está en el antebrazo. Este es el que ejerce toda la fuerza para que el ukelele no se caiga. Debemos hacer una especie de palanca con el brazo derecho o con el izquierdo, si es zurdo o zurda, apretando el ukelele contra nuestro pecho. Esto nos permitirá tener movilidad a la vez que estamos sujetando el instrumento para que no se caiga. En cuanto a la otra mano, el pulgar es el que nos hará de punto de apoyo por la parte de atrás del mástil. No debemos agarrar el ukelele, simplemente tener un punto de apoyo para que a la hora de colocar el resto de dedos hagamos una especie de pinza. Otro de los errores más comunes al empezar a tocar es coger el ukelele así. Pon el diapasón mirando hacia el techo porque lo que queremos es mirar donde estamos poniendo los dedos. Esto es un error de principiante muy común, puesto que no sabemos todavía dónde tenemos que colocar los dedos. Pero no es la forma correcta de tocar, porque a la larga estarás forzando tu muñeca, tu brazo, tu espalda y el ukelele te resbalará. El diapasón siempre debe estar mirando hacia el frente y con el tiempo te acostumbrarás a tocar sin mirar el ukelele. En cuanto a la espalda, debemos tenerla recta y relajada, puesto que si estamos tocando así, de cualquier manera, a la larga nuestra espalda se va a cansar y dejaremos de tocar mucho antes. Otra situación en la que nos podemos encontrar es que al pisar las cuerdas suenen así. Este sonido apagado se debe a que estamos colocando el dedo encima de la pieza metálica del traste. Siempre es importante colocarlo en el medio. También puede sonar algo así cuando no estamos haciendo la fuerza suficiente. Lo ideal es hacer una presión justa, tampoco estrangular el ukelele, lo suficiente para que suene. En este punto hay que tener en cuenta que las uñas no deben estar demasiado largas. Debemos tenerlas lo suficientemente cortas como para que al tocar no choque la uña contra el diapasón, sino la yema de nuestro dedo. Y también es importante no poner el dedo demasiado plano. Nuestras manos no están acostumbradas a tocar un instrumento, debemos enseñarles cómo deben colocarse. Deberemos utilizar todas las articulaciones de nuestros dedos para lograr arquear los dedos y no tenerlos fracos. La diferencia entre tener unos dedos bien colocados y no, es que si los dedos están demasiado planos, chocarán con el resto de cuerdas. En cambio, si los tenemos arqueados, crearemos más espacio entre el mástil y los dedos y dejaremos las cuerdas libres para sonar con la nota que tienen que sonar. Otro error que se suele cometer es no calentar antes de tocar. Estamos realizando una actividad nueva para nosotros en la mayoría de los casos y que requiere muchas repeticiones, mucho tiempo de ensayo. Con lo cual es importante que calientes las articulaciones que vas a utilizar. Te recomiendo que calientes tanto los dedos como las muñecas, los hombros y el cuello, puesto que son las partes que más vas a utilizar cuando toques el UPL. También es muy habitual calentar haciendo una escala. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo. Lo ideal es realizar una práctica diaria de unos 10 o 15 minutos, pero si no tienes ese tiempo, te recomiendo que al menos toques dos veces por semana. Notarás que avanzarás mucho más rápido. Te recomiendo también utilizar un atril que te mantenga las partituras a la vista para no tener que estar con la cabeza hacia abajo, generando tensión en el cuello. Y creo que el mejor consejo que te puedo dar es que tengas constancia y que no te desanimes. Yo te recomendaría que buscaras un profesor, puesto que va a estar ahí para corregir los errores, enseñarte la técnica, crear un programa de aprendizaje adaptado a ti. Ganarás mucho tiempo, corregirás errores que luego se pueden convertir en vicios que son muy difíciles de corregir. Y además tendrás a alguien con quien tocar y compartir tu pasión por este instrumento. Y por último, disfruta el proceso de aprendizaje. No tengas prisa. No quieras correr antes de empezar a andar. Practica con calma los acordes y punteos. Cuando tengas seguridad y sientas que tus dedos empiezan a ir solos, es cuando podrás avanzar y continuar con tu aprendizaje, subiendo el ritmo o aprendiendo cosas más complicadas. Y esto es todo por el momento. Espero que hayas aprendido bien las partes del ukelele, sepas cómo afinarlo y no cometas los errores de principiante más comunes. Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!